Grupo Cero Televisión Larguen, larguen Muy bien, feliz año Feliz año Inauguramos el nuevo año Estamos muy felices Y volvemos Volvemos a las pantallas A las conversaciones Hemos tenido ese atrevimiento en estos tiempos convulsos De que, de hablar Sí Seguir hablando Hablar es revolucionario Hubo propuestas de constituir un ring Y pasar a las manos Pero dijimos, no, mejor la palabra Sí, dejamos la mano para otros Para otros menesteros Están pegando fuerte Desde Estados Unidos A Francia A España Y Brasil, etc Muros de acero Están pegando fuerte Bueno, pero yo creo Perdón, ¿eh? Que están también publicitando fuerte Todos estos discursos Que no hablamos Hay un país en Europa Que tiene un gobierno comunista Que han mandado un mensaje Justamente a los Tarecos Amarillos Para decir, adelante, adelante De estos no se habla Esa vez que no me acuerdo Pero mira Voy a leer un poquitín Un texto Que nos mandó ahí De Manuel Benzant Que fue publicada Publicado en En el país Además, pienso Que dice Para hablar por fin Bien de España Por organismos internacionales De toda solvencia España ha sido Declarado El mejor país del mundo Para nacer El más sociable Para vivir Y el más seguro Para viajar solo Sin peligro Por todo su territorio Según The Economist Nuestro nivel democrático Está muy por encima De Bérgica Francia E Italia Pese al masoquismo Antropológico De los españoles Este país Es líder mundial En dominación Donación La antropología Te llevó a los indios A los indígenas Más atrás Más atrás Más atrás Gracias En robótica social En energía eólica En producción Editorial En conservación Marítima En tratamiento De aguas En energías Limpias En playas Bandera azul En construcción De grandes Infraestructuras Ferroviarias De alta velocidad Y en una empresa Textil Que se estudia En todas las escuelas De negocios Del extranjero Y encima Para celebrarlo Tenemos la segunda Mejor cocina Del mundo Frente a la agresividad Que resuman Los teleriarios España Es el país De menos violencia De género En Europa Muy por detrás De las socialmente Envidiadas Finlandia Francia Dinamarca O Suecia El tercero En menos Asesinatos Por cien mil Habitantes Y junto Con Italia Y junto Con Italia El de menor Tasa De suicidios Dejando aparte La historia El clima Y el paisaje Las fiestas El folclore Y el arte Cuya riqueza Es evidente España Posee Eso no se me va Posee Una de las lenguas Más poderosas Más habladas Y estudiadas Del planeta Y es el tercer país Según la UNESCO Por patrimonio universal Detrás de Italia Y China Todo esto demuestra Que en realidad Existen dos Españas No la de derechas O de izquierdas Sino La de los Políticos Nefastos Y líderes De opinión Bocasas Que gritan Crispan Se insultan Y chapotean En el estercolero Y la de los ciudadanos Con talento Que cumplen Con su deber Trabajan Y callan Bueno Nosotras hablamos Bien Pero es verdad Que la mayoría Calla Que no Se hacen eco De la gravedad De la sociedad ¿Cuál? No sé Bueno Pero digo Que hay mucha gente Que trabaja Que habla Todo lo que dice Es cultura O es Tecnicismo Sí Donde hemos progresado Y Pero En inteligencia No mucho En cómo elegir Los gobiernos No Todavía nosotros Hombre Ahora mismo Bueno Pero mirando Comparando con nosotros También Claro Comparando con otros países Y además Comparados con otros países Claro En esas cosas Estamos Pero además Hay una cosa A mí me hizo pensar Que El psicoanálisis En España También Tiene sus efectos Y podemos verlo Lo estamos viendo Porque justo La transición española Que comenzó Un poquito antes Desde que murió Franco En el 75 Al 78 Que se firma La constitución Justo ahí Llega Amenaza España Llega El psicoanálisis Bueno Y ahí nace Virginia Valdomino Justo le iba a decir A continuación Y ahí nací yo Porque no sé muy bien Si yo nací el año La constitución O la constitución Nació Entonces Quiero decir Que el psicoanálisis Llega a España En el 76 Y era por una Siempre le decimos Era una necesidad De España Y de Europa Pero España Se ha beneficiado Del psicoanálisis Especialmente Por la lengua Yo entiendo Por el castellano También Si Toda la renovación Que hizo Esos movimientos Porque toda esa migración De sudamericana Porque no solamente Llegó el psicoanálisis Llegó Una gran parte ¿No? Muchos suramericanos Que llegaron Con toda esa riqueza Cultural Que trajeron Ahí a España Que no es la Argentina Actual Tampoco Lo que pasa Es que el psicoanálisis Estuvo en España A través de Ángel Darma Que fue Pero Franco Lo aniquiló Lo sacó Lo aniquiló Y se exigió Se tuvo que ir a Argentina A fundarla La APA Allá en Argentina Claro Y después Los argentinos De vuelven Claro Terminó una dictadura Entonces Es un tiempo De donde ese país Necesita Reconstituirse Alimentarse ¿De qué vamos a hablar hoy? De la tumba de Fran Por favor De los chalecos amarillos Habíamos hablado de eso Debe estar en relación Y a mí me parece Pero digo Para saber Yo estoy de chaleco negro Porque Yo estaba pensando Después de ver el otro día El boxeador Este francés Que saltó Y empezó a pegar puñetazos A la policía Y la policía Parecía Los romanos De Asterix y Obelix Me dijo En serio Un tipo grandote Pegando puñetazos Y la policía Armada Y yo pensé ¿Esto no serán Los galos Del cómic De Asterix y Obelix? Que tienen la poción Mágica Porque tienen Mucha fuerza Me parece Que es una Vi que Ahora creo Que están En el Octavo Octavo sábado Que hacen manifestaciones En todo el país Y que había 84.000 Manifestantes En todo el país Cifras de los periódicos Y el Facebook No sé Que también Sí Pero que Están invitados En los platos De televisión Muchos Para ir hablando Que a veces Nos insultan Les dicen ¿Pero qué queréis? Estáis locos Eso no se puede No sé qué Y otras veces Hay todos los espacios Donde les invitan A ir Es interesante Digo Porque sobre todo Con la fuerza ¿No? Ya va por la novena semana Sí Octava o novena Novena Sí Ayer ¿No? Que además Está bien organizado Decir que es Todos los sábados No hay huelga Siguen trabajando Y vamos a ver Pero ¿Qué van a conseguir? Ellos quieren que Macon Se vaya ¿No? Sería una muy buena idea Pero Pero Bueno Yo espero que también Consigan Que otros países Como España Por ejemplo Se despierten un poco Porque Desde la etapa de Rajoy Donde tantas manifestaciones Hubo Y con la ley Morgaza Se obligó a todo el mundo A irse a la casa Yo Percibo La sociedad todavía Muy dormida Aunque tengamos Otro gobierno Pero Las cosas siguen Más o menos parecidas Es que la ley Morgaza Me parece que todavía no la ha cambiado Entonces la gente todavía Pero también tenemos que pensar Hay gobiernos Hubo una manifestación Importante Así Y hay muchos problemas sociales Bueno Pero que está bien Que está bien Hay que moverse Pero también yo creo Que Para hacer frente Un poco A todo ese movimiento De los medios Que realmente Solamente Quieren hablar de la mierda En Andalucía Acaba de ganar Decir que En Valencia Hay un gobierno Que es correcto En Cádiz Hay un gobierno Que es correcto Que en Madrid Hay un Digo que uno No está contento Porque ha cortado la calle No sé qué En la calle No sé cuánto Pero por lo menos Las ciudadanías Más importantes de España ¿No? ¿Quién copia? Bueno y sin embargo Las noticias ¿Qué son? Los problemas de Cataluña Por eso Andalucía Ahora el PP Que va a salvar a Andalucía Un gen Para mantener la monogamia Esas Esas son las noticias Pero Una cosa son las Por eso que nosotras Desde aquí Me parece que Tendríamos que poner en valor Un poco justamente Todas las Las cosas Que se están haciendo Correctamente Digo bien Que no existe Pero Sí que hay gente Que trabaja Para el pueblo Que trabaja Para Para No existe Además Porque parece que Acorralar al pueblo A tal punto De que no se pueda Pero el pueblo existe Está ahí Está ahí Eso es lo que viene A decir Incendio Es el mejor país Para nacer Yo llegué a España Hace 30 años Hoy cumplo 30 años Hace 30 años En España Escúchame ¿Tenés la mayoría de edad? ¿O cómo es? ¿Tenés la llave de tu casa? ¿En qué sentido? ¿Y la mayoría de edad? La mayoría Pero 30 años No es la mayoría de edad Por eso No entiendo Te pasaste Me pasé Sí Pero no te parece bien 30 Lo digo porque es una cifra Una cifra redonda Te ve como de 20 Te gano Te gano Bueno, pero estoy contenta Porque dije bien Bueno, y entonces Para hablar de los Ustedes están besando Todo el tiempo Así en la vida La verdad Tengo una gana Esta semana Esta semana Es mi cantante Bonita Podemos hablar De la erotomanía No, pero para hablar De esos movimientos Entonces Que se están despertando Porque queríamos hablar De los charicos amarillos Como un movimiento Que está haciendo frente Sobre todo Que está denunciando Todo lo que está pasando Que me parece Que eso es Muy importante Y además Es la única manera De que se escuchen Así Haciendo ruido Haciendo gresca Y mostrando Que son fuertes Es que es la única manera Así se les está escuchando En todo el mundo Hasta el presidente Está escuchando Sacaron una foto Con la bandera roja Del partido comunista En medio de la manifestación Esa la publicaron Claro Como para dar miedo A todos los otros Dicen Cuidado Que vienen los que Te van a quitar tu dinero Sí, porque tampoco Son exactamente Partido comunista No, no Que no tienen partido No tienen partido Es el pueblo No tienen reivindicaciones Es el pueblo Sí, pero es el lobo De siempre Como tú dices Que te van a quitar De que tú a sabes Con tanto trabajo Has conseguido Con esas ideas antiguas Vete tú a sabes Si no era un infiltrado El que se metió ahí Y sacó la junta Al final es la derecha En la que le quitas Todo el dinero a la gente Salvo a tres ricos Que no sé Tampoco si ya Es la oligarquía Los dueños De los bancos De los laboratorios De las empresas Que manejan Bueno, no sé Si son empresas El capital financiero Sí, el capital financiero Ahí yo me acuerdo De la última película Que hizo Costa Gabras Que termina Que es todo el mundo De las finanzas De los bancos Y entonces Hay uno que hace La reunión El jefe del banco Hace la reunión Y dice Somos los Robin Hood Modernos Robamos a los pobres Para dar a los ricos Es así A los pobres A los están Tienen que pagar Al pueblo ¿Cuántos impuestos Tienes que pagar? Por ganar mil euros ¿Cuánto das por ahí? Entre la seguridad social En no sé qué No sé cuánto Mira todo lo que das Bueno, en Francia Se están quejando por eso No hemos progresado Estamos como en el reudo Total Claro Porque los franceses Es lo que dicen Dicen Yo pago esto Pago esto Pago esto Pago esto Entonces, claro Me dan Más que en España Digamos Que el dinero Pero dice Pero claro Después se lo lleva Todo el Estado Y el Estado Que me da a cambio Que me da a cambio Represión Que me da a cambio Pero ese ¿Es el Estado o son? Bueno, es que sí Porque ese Estado Las calles son del Estado No son de las personas No son del pueblo Que ha pagado las calles Ellos tienen un dominio total Sobre nuestra vida No tienes derecho A trabajar la tierra No tienes derecho A ser autónomo Es decir Que siempre te están Quitando tus derechos El trabajo Que tú has hecho Te lo quitan Con impuestos Y se apropian De todo Lo que pagamos Todo Pero yo Claro No te vuelven En servicios No Eso sí Pero porque están Robando ese dinero No porque No esté pensada La cuestión Como para que Con los impuestos Se paguen las calles Se paguen los hospitales Se paguen los colegios Pero la cuestión es que Eso Hacen mal las calles Construyen un hospital Que no hace falta Y no lo dotan De lo necesario Eso sí Hay corrupción Se están chupando ese dinero Las viviendas Las viviendas Con la botella Es un escándalo Lo que pasó ahí Y nos lo tragamos Y nos lo tragamos Sacarle a los pobres Para darle a los barqueros Las mujeres ahí Con hijos en la calle Durmiendo Y los que se ha suicidado Que ya no tiene remedio Es una barbaridad Ha sido una barbaridad Porque han dejado Mucha gente en la estacada Por robar dinero Y por hacer acumulación de dinero Tienen un padre flojo En la cabeza Es decir Que la ley Fue totalmente pervertida No hay ley Hay rapiña Hay rapiña Sí, pero es el pueblo También que los deja subir ¿No? Porque creo que Lo más es como El pueblo se lava las manos Sí, pero que el pueblo Vota, elige Y después dice Yo paso No intervengo No voy a ir a trabajar Al ayuntamiento Del pueblo Al ayuntamiento Del pueblo Donde vivo Trabajar para Para participar Con acciones La gente quiere ser política Para enriquecerse Ay, por favor Cualquier persona piensa Yo haría lo mismo ¿Ah, sí? Sí Que se ha dejado de robar La está invirtiendo Sí, y en pagar deuda Lo hacemos a los telediarios Digo Porque Caemos ahí Claro Porque no estamos hablando De las cosas culturales O de lo que se hace bien Porque parece que todo se hace mal Y hay un montón de gente legal Hay un montón de gente que va todos los días a trabajar Y que llega a pagar los impuestos Y que tiene hijos Y que los cría Digo que de esas cosas No No se habla No se habla Digo que es posible también Porque parece que es imposible Tener una vida ¿No? Normal Hacer vida normal Normal o anormal Digo Porque hay No, lo normal es que el dinero De que paga el pueblo Vaya a dirigir Que vuelva el pueblo Es un fondo común Para que las cosas funcionen normal Que los autobuses vayan conducidos Por gente Que está sana Y que, ¿no? Y que puede llevar bien Y no se va a estrellar Que los carriles estén bien hechos Que el agua llegue a todo el mundo Que la luz esté cuidada Y no sé Las conexiones Pero eso es una cosa también de la educación Digo Si no Si no educamos a la gente Sí, pero cuando hablamos de la educación De que salud mental Claro Porque mira En el 76 Además de que llegase amenaza ¿No? Que hubo Franco desapareció Se abrieron las universidades Hubo acceso a las formaciones A la supuesta educación Y todo eso ¿Y qué? Entonces, ¿de qué educación hablamos? Hay amenaza al alfabetismo Sí La gente ha ido a la universidad Que no podía ir a la universidad Digo, ahora Pero a mí me parece que es un poco engañoso Perdón ¿Pero de qué formación hablamos? Que se están leyendo los libros de Stephen King Y comprando películas americanas Con el psicoanálisis pasa lo mismo Porque es verdad que se ha hecho mucho Y hay efectos de eso Pero hasta que no esté En los lugares públicos No puede haber modificación Por el psicoanálisis Sí, que cuando hablamos de educación Hablamos de algo Del psicoanálisis Que pueda tocar un poco la gente Para No Porque si no Porque si no Estamos hablando de qué Yo no hablaría de educación Yo hablaría de salud mental De la población Que nosotros ¿Qué vas a educar? A los que se quieran formar Como psicoanalistas O como poetas Ahora sí, pero al resto Digo que la educación Dicen La educación es para que el otro Acepte mejor A pagar sus impuestos Claro No es educación Eso es la educación Sí, sí Hasta en la primaria Van gente del banco A darles clases De Bueno De finanzas Ahora es terrible Pero hay la historia Hay un documental Que hicieron los sudamericanos En varios países Que se llama La educación prohibida Que es muy interesante Donde enseñan Que nos están educando Para que nos sometamos Y podamos pagar nuestros Pero eso tampoco Eso no es educación También Bueno Es lo que te quiero decir Que es ese movimiento Porque Se trataría de Es un adoctrinamiento Claro No, desde luego No hay libertad Para dejarle a la persona Desarrollar Todas sus posibilidades Claro Eso sería de la educación Bueno Aprender lo que es Un ser humano Para poder darse cuenta De todas las posibilidades Que pueda haber Claro Porque no dicen Dicen El ser humano Está así Y se terminó Claro No Como cuando dicen Que la lectura Entonces promueven la lectura Pero ¿De qué libros hablamos? ¿De qué lectura? Porque claro Entonces la gente le Ah, dice Ah, fue fabuloso De los premios Que están en el mercado Claro Que lea eso Porque si lee Ya va a llegar Ya le va a llevar Su deseo A la escritura Pero si ni siquiera lee Sí Bueno ¿No? Digo, el que lee Ya está ¿Te parece que es el primer paso? Es leer cosas Que no me van a transformar Que solamente me ponen películas Donde me vienen a reforzar Las ideas que ya tengo Que tal situación es mala Que tal situación es buena Claro, sí, sí Ellos publicitan la basura Eso está claro Para que la gente no piense mucho Y no cambie mucho ¿Qué deseo van a despertar? Bueno Que dice Que es mejor que eso Que nada No, lo deseo Lo despierto Otra persona que desee Claro Esa televisión O esas películas O esos libros No generan deseos Sino que Es como la Distraen Estás así Te tiras todas las horas Y estás así Y vives Ese mundo que te planteas Pero sin producir tu propia vida Pero lo que yo quiero decir Es que no es O sea, que eso va a estar No puedes acabar con eso Yo creo que es un paso antes Que la cuestión está en los que En los medios de difusión de eso Que ellos tienen los medios Para difundir basura Se supone que internet Iba a ser la socialización del conocimiento Que todo el mundo iba a poner Sus cosas ahí Es verdad Pero eso es mentira Cuántas dificultades Por ejemplo Las redes sociales O Facebook Que es un elemento Que manejamos muchísimo Nos pone un montón de trabajo Para difundir Bueno Porque eso es que pagar Quiere que pagues Exactamente Y cuando pagas En Wikipedia Pone cosas Y te las rechaza Porque no entra dentro De lo que ellos Permiten Como cultura Es decir Hay una gran represión Para aquellos que piensan Diferente Que lo hay Pero pocos Y si encima Te lo dificultan Habrá menos Es que que internet Tiene su mecanismo de censura Pero total Muchísimo Una opinión negativa Vale más Que todas las opiniones positivas Que tengas Hay gente Que habla mal de nosotros No sé por qué Le habrá pasado Pero solo uno Frente a miles de personas Que hablan bien Y eso aparece En las primeras búsquedas Eso es socialización Del conocimiento Entonces hay una censura Muy grande Que además promueve Que los poderosos Sean siempre Los que más se favorecen Eso me recuerda A lo de Tesla Que él quería inventar Ese sistema de electricidad Para todo el planeta Gratuitamente Y lo inventó Entonces ¿Qué hicieron? Le robaron todo Claro Con energía libre También pasó lo mismo El impuesto al sol Que querían poner Como en realidad También en la hora de Texas Pero en España es eso Sí Pero sigue siendo Sigue siendo Bueno Se quedaron con la energía solar Ya se han inventado Toda una serie de rollos Para el solo poderoso Tienen que pagar La gente tiene que quitar Las placas solares que puso Porque encima Le hacen pagar un impuesto Cuando se ha pagado Las placas solares Con su dinero Sí Entonces que no es posible Que uno construya Un mundo mejor Y que además Le sobre un poco Que no Que no Que tienes que depender de ello Y trabajar para ello En lo que ellos quieren El curso de nada Es poderoso En clases sociales Esa cosa Claro Pero hay clases sociales Pero la gente no lo percibe Es que no Eso es lo que Tratan de ocultar Pero es que todo es Para que tú no veas eso Que hay clases Es un sistema de clases Y es Marx Que dice que Entonces ponen en nosotros Algo Alienación La alienación Para que trabajemos Algo en ti Trabaja para ellos Entonces Te privan De esa energía Claro Porque en lugar De tenerla a tu disposición No la tienes a tu disposición Está para trabajar Para ellos Claro El poder ahí De la Pero bueno Para eso ya hay que pensar Que no Como uno va fabricando Un ser humano Es decir Que uno está fabricado Porque hay mucha gente Que piensa Que se ha fabricado solo Que ha leído Con los No Pero que ahí Tenemos esa tendencia Pero se supone Que las teorías Que ha generado El capitalismo Es el marxismo Y el psicoanálisis Son las teorías Que van a permitir La modificación De esa sociedad Y son justo Las teorías Más atacadas Claro Por eso Porque esas son las Que van a Contra Es el imperio Es el imperio Que se está defendiendo Con Tuñas y dientes ¿No? Aunque ahora Calla el imperio Está decaído ¿No? Claro Es decir Que nosotros Somos un pequeño No somos ¿No? Que somos un pequeño Viento Ahí Pero es interesante Porque es un imperio Que ha construido En cada ciudadano A través de ese mecanismo De alienación Alguien que trabaja Para ellos ¿No? ¿Cómo? Por eso La herramienta Poesía Es realmente Cuando decimos La poesía Es el instrumento Con el psicoanálisis Evidentemente Pero el instrumento Que nos permite La poesía Permite Que dar No, pero que Quitarnos esa alienación Es decir Disminuir Ese poder De alienación Que está en cada uno De nosotros Y el psicoanálisis Por supuesto Pero que la poesía Ya es un instrumento Enorme ¿No? Como decimos Esta cargada De futuro Poder leer Otra realidad Material Para la realidad Y también Para el humano ¿No? Darse cuenta De la humanidad De nuestra humanidad De la humanidad De cada uno Porque los chalecos Amarillos Es interesante Aunque sea un fenómeno Que pasa en Francia Que nos recuerda Esas revoluciones sociales Que permitieron Modificaciones Es decir Que plantea Oye señores Que la utopía O hacer cosas diferentes Es posible ¿No? Es decir Que es cierto Que hay momentos En la vida Que uno dice Bueno Así son las cosas O no me salen las cosas O no tengo posibilidad De transformar eso Pero esa creencia Tiene que ser desechada Porque si es posible Transformar eso Y nos le recuerda ¿No? Alguien que en algún lugar Te brinda esa posibilidad Te lo recuerda Y ellos yo creo Que nos lo están recordando No porque también Es Recordando el documental Ese de la inundación Sobre Miguel Menaza Que está Por cierto En Youtube Ahí cuando Menaza Dice Ya he entendido Ya se me fue Lo de la juventud Que quiero cambiar el mundo Pero sé que El que quiera Que se proponga A aceptar el cambio ¿No? Que quiera meterse En la máquina esta Dice Este sí Este sí Este sí Este sí ¿No? Que está así Super Digo Porque claro El que se lo propone Es posible El mundo no Y eso además Es un inconveniente Querer cambiar el mundo Es un delirio Pero ¿No? Porque hay todavía Uno que tiene La ilusión Esa Esa Utopía Pero que la utopía Estaría más bien Porque la utopía Te hace trabajar Para algo ¿No? Aunque no lo consiga Te hace como el deseo ¿No? Te hace trabajar Y en el trabajo Se produce la vida Se produce el amor Se produce la energía Y se producen las transformaciones Claro Entonces cuando no hay esperanza Pues Sí pero la utopía Está bien Pero querer cambiar el mundo Es tan imposible Que el verdadero poder Dice Es un poder Sobre nosotros mismos No Eso lo dices tú No Me parece muy bien Claro Bueno Pero debemos decir En nuestra conversación Sí Pero que Claro Claro El poder Es sobre nosotros mismos De poder cambiar Por eso cuando yo veo Los charicos amarillos Es verdad Que vienen Denuncian Y todo eso Sí Pero no han hecho Ningún trabajo Sobre ellos mismos Es decir Que son los mismos Son los hijos Del 68 Los otros serán ¿No? Los nietos De la revolución francesa Digo que son Que no No se sabe Digo porque También los del 15M Todo el mundo decía Esto ¿Para qué sirve? No se asocian Esto Bueno Bueno También decíamos Otra cosa Decíamos Es alucinante Mira el tiempo Que resisten Todavía están ahí Qué fuerza Fui a una manifestación Nadie bebía Alcohol No había alcohol Solo había Había un viento De esperanza Pero eso decía La gente que fue Sí Sí La gente que no fue No decía eso Ah Digo porque también Hubo muchos jóvenes Que pensaban Que la vida era no sé qué Y llegaron ahí Y decían Nada Pero no es tan peligroso Ah pero La gente puede conversar No sé Pero sabes Pero digo que luego Al final Produjo efectos en la realidad Que no sabemos Lo que va a producir Los chalecos Y además es como así ¿No? Como pasa puntualmente Luego hay como una dificultad Para que eso se mantenga Y haya ¿No? Porque ahora hay como Para que resista Y no sea Otra vez Claro Y no vuelva Claro Porque quizás Hay que tener una fuerza Se expandió ¿No? Salió de Francia ya Se expandió Bueno pero que sí En Holanda también Hay en los puertos En Holanda Hay unos cuantos Que están haciendo manifestaciones Ahí siguiendo eso Pero Pero lo que a mí me parece También interesante O recordando el movimiento De ¿No? Lo que decía Cruz Que amenaza subraya Decimos que Las revoluciones del hombre Han fracasado Pero han fracasado Entre comillas Es decir Que no han conseguido Esa ambición que tenía Pero Han permitido Toda esa revolución Toda esa revolución Todos los comunistas El movimiento que hicieron O por qué hay seguridad social Gratuita Universal En España ¿Por qué? Sí Por todos los movimientos Revolucionarios Y por la Digo Que los franceses Tienen Grandes derechos De los trabajadores Tienen una protección Y grandes derechos Por todos los movimientos Que han conseguido Ahora se lo quieren quitar Bueno Y la mujer Ni te digo ¿Cómo? Nadie le ha regalado nada A la mujer Se le tuvo que ir currando Entonces claro No es que Ha currado un poco Para defender No Para conseguir derechos Y ya dice Ya tengo la libertad No También hay como una Que es para toda la vida Toda la vida Que uno nace Y cree que el mundo Ya era así No Pero es que hay que seguir Trabajando eso Para que otros después Puedan Disfrutar de esos derechos O más Digo que los derechos Irán transformándose También Supongo Bueno Y nosotros tenemos derecho A seguir conversando Pero ya la próxima semana Bueno Muy bien Está bien ¿No? Sí No sé si están contentos Que se termine ahora O que están contentos Porque vamos a seguir El próximo día Ya lo sabemos Bueno Así que estamos muy contentas Hasta luego Hasta el próximo día Chao Chao Casi feliz Canción desesperada ¡Gracias! 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 Amén.